Vamos a hablar de tácticas y estrategias, en concreto nos vamos a centrar en las perspectivas para el cuarto trimestre del año y para ello contamos con Manuel Gutiérrez Mellado que es miembro del equipo de ventas para BlackRock Iberia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Precisamente, ¿cuáles son las perspectivas de BlackRock para el cuarto trimestre del año y cuáles son los principales focos de atención? Pues asistimos a un entorno de mercado en el cual creemos que hay bastante pesimismo y por contra nosotros tenemos una visión constructiva, creemos que va a haber sorpresas positivas por el lado de crecimiento macroeconómico, creemos que las perspectivas a nivel agregado de crecimiento están demasiado deprimidas y que por tanto podemos ver alguna sorpresa positiva especialmente en las principales economías desarrolladas, aunque también somos conscientes de que va a haber un aumento de la volatilidad, una mayor volatilidad en mercado, con lo cual pues habrá que ser consciente de ello. Valoramos de manera positiva algunas cosas que estamos viendo en mercado, por un lado un repunte sano de la inflación en Estados Unidos, que nos está gustando, por otro lado el cambio de discurso en algunos gobiernos, en algunos bancos centrales, pasando de las políticas monetarias que parece ser que están llegando a un fin, a unas políticas fiscales que creemos que van a tener un efecto más positivo en el crecimiento económico de los países. Y hay tres factores claros que estamos mirando. El primero, la volatilidad. Las políticas monetarias lo que han llevado clarísimamente es a que la volatilidad esté a unos niveles artificialmente bajos y todo lo que sean las estrategias de salida de los bancos centrales van a provocar episodios de volatilidad, como ya hemos visto el año pasado o como hemos visto este año. El segundo, el que los clientes se tienen que acostumbrar a vivir en un entorno de rentabilidades bajas. Creo que esto no es nada nuevo, el hecho de donde están los tipos de interés tiene implicaciones para todas las clases de activos y los inversores tienen que saber o tienen que pensar muy mucho en qué activos van a asumir riesgo y en qué activos se van a ver recompensados. Hay activos en los cuales hay una falsa percepción de seguridad, es decir, son activos como los bonos gubernamentales donde no te están pagando ninguna rentabilidad y tienes una percepción de seguridad, aunque cualquier cambio en el discurso de los bancos centrales puede llevarte a tener pérdidas, mientras que hay otros activos como puede ser la renta variable, como pueden ser mercados emergentes, como puede ser el crédito corporativo o como pueden ser las inversiones alternativas, que creemos que es donde los inversores se van a ver recompensados por tener ese riesgo. Y en tercer lugar, como comentaba antes, creemos que el cambio de política monetaria a política fiscal es clave, creemos que todo el mundo tiene asumido que las políticas monetarias están llegando a su fin, por ponerte un ejemplo, el Banco Central japonés a día de hoy controla o tiene en su balance el 40% del stock de los bonos soberanos emitidos por el gobierno japonés, si sigue comprando activos a este ritmo de cara a 2020 va a tener en su balance dos tercios del stock de bonos soberanos, con lo cual lo que es evidente es que a medida que se incrementen o a medida que sigan las compras, el impacto que van a tener en mercado va a ser cada vez más limitado. Con esto no queremos decir que los bancos centrales no tengan artillería disponible para seguir incentivando el crecimiento, pueden ampliar sus planes de estímulo, pueden, aunque creemos que no lo van a hacer, pueden bajar tipos también, y por último, pues pueden modificar un poco lo que es la pendiente de las curvas, y ahí es donde entramos en cómo evoluciona la política monetaria hacia política fiscal, que es lo que valoramos positivamente. ¿Cuáles son los principales riesgos que deberían preocupar a los inversores? Valoramos especialmente, o estamos vigilando especialmente, tres riesgos en cartera. En primer lugar, la volatilidad de los mercados y la correlación que han demostrado en momentos de estrés los activos tradicionales. Es evidente que las estrategias de salida de los bancos centrales van a generar volatilidad en mercado, y por otro lado, en momentos de estrés hemos visto como la correlación entre renta variable y renta fija repuntaba. Históricamente lo que hemos visto es que cuando la renta variable se comportaba bien, la renta fija se comportaba mal, y cuando la renta fija se comportaba bien, la renta variable se comportaba mal, en momentos puntuales de los últimos dos años hemos visto como bonos y bolsa se movían de manera parecida, con lo cual no aportaban ese beneficio de la descorrelación. El segundo factor que estamos vigilando muy de cerca y que supone una fuente de riesgo para los mercados, son los riesgos geopolíticos. Tenemos una agenda muy cargada para el cuarto trimestre, tenemos las elecciones americanas en la vuelta de la esquina, tenemos las negociaciones entre el Reino Unido y Europa por el tema del Brexit, y en tercer lugar tenemos el referéndum constitucional en Italia, que creemos que también va a ser clave para ese país en concreto. Y el tercer factor sería el riesgo económico. Durante el año hemos visto como los inversores se preocupaban sobre si el crecimiento global era sostenible o no era sostenible, hemos visto como China en un momento dado también nos ha dado, o ha sido una fuente de volatilidad y incertidumbre para los mercados, con lo cual evidentemente cómo sigue evolucionando el crecimiento económico a nivel global es uno de los principales factores que estamos vigilando en este entorno de mercado. En un entorno, precisamente, de bajos tipos de interés, ¿dónde están viendo oportunidades dentro del mercado de la renta fija? Bueno, yo creo que los inversores tienen que ser conscientes que la rentabilidad de los bonos a largo plazo va a empezar a subir. Todo lo que suponga subidas de rentabilidad va a implicar caídas en precio, y por tanto tienen que ser conscientes de que hay algunos activos que, como comentábamos antes, no van a verse recompensados los inversores para asumir ese riesgo. Con lo cual, en toda la parte que es bonos soberanos, ahora mismo vemos poco valor, creemos que el inversor se está viendo poco recompensado por asumir ese riesgo en cartera, es poco riesgo, pero también es muy poca rentabilidad y cualquier cambio puede provocar pérdidas. Sin embargo, dentro del espectro de bonos soberanos, tenemos una visión constructiva sobre Europa periférica, donde hay determinados países, determinados gobiernos, que están pagando un extra de rentabilidad, y por tanto tiene sentido asumir ese riesgo por ese extra de rentabilidad. Y también estamos positivos en bonos ligados a la inflación, especialmente en Estados Unidos, donde, como comentábamos antes, empezamos a ver que la inflación empieza a repuntar de manera sana. Mientras que en bonos soberanos tenemos un posicionamiento más conservador, donde estamos más positivos es en el crédito corporativo, que creemos que en el entorno actual aporta al cliente un extra de rentabilidad y, por tanto, tiene sentido beneficiarse de ese extra de rentabilidad. Y específicamente en Europa y en Japón, donde tenemos un programa de estímulos, un programa de compras por parte de los principales bancos centrales, creemos que el crédito corporativo, evidentemente, va a tener un mejor comportamiento. Por último, en el espectro de renta fija, donde claramente estamos positivos, aunque hay que ser conscientes que ha tenido un rally bastante significativo en este arranque de año, es en renta fija de mercados emergentes, que durante los últimos años ha dado malas noticias para los inversores, pero donde este año se está posicionando como la gran estrella por el buen comportamiento que ha tenido desde principios de año. A esto iba precisamente, hemos oído hablar mucho del buen comportamiento de la renta fija emergente y hasta qué punto los inversores ya se han perdido el rally. ¿Habría oportunidad todavía dentro de este espectro? Bueno, nuestra visión sobre la renta fija emergente, el equipo que lidera Sergio Trigo y Pablo Goldberg, claramente en enero hicieron un llamamiento a los inversores con que estábamos cerca de un punto de inflexión en el comportamiento de la renta fija emergente. Habíamos tenido unos años de mal comportamiento y además con salidas o con flujos salientes por parte de los inversores. Y principalmente aquí hay cuatro factores que nos hacen estar más positivos de cara a este año. En primer lugar, el dólar que ha dejado de fortalecerse frente al resto de divisas, está cotizando a unos niveles más estables, con lo cual ya deja de lastrar a las divisas emergentes. En segundo lugar, los miedos a una posible subida de tipos en Estados Unidos. Ya hemos visto como la Reserva Federal va a subir tipos, pero de manera más controlada o más conservadora de lo inicialmente previsto. Y el tercero son los fundamentales que, evidentemente, aquellas economías emergentes han usado durante los últimos años, han llevado a cabo una serie de reformas, han llevado a cabo una serie de ajustes y medidas para que los fundamentales de estos países, de estos bonos, tengan una mejor percepción. También añadiría un factor un poco más técnico que son los flujos. Después de tres años de salidas hemos visto como en este año ha habido flujos entrantes muy significativos que han exagerado también el comportamiento de esta clase de activo. Y creemos que es el momento, después de haber visto un rally muy significativo donde la renta fija en divisa local ha subido de medio un 15% y la renta fija emergente, denominada en dólares, ha subido en torno a un 13 o un 14%, creemos que hay que ser un poco más selectivos y hay que ser conscientes de cuál es la rentabilidad que podemos ofrecer. Nuestra visión en este entorno de mercado es que el inversor todavía puede invertir y puede aprovechar oportunidades en renta fija emergente, pero que las rentabilidades a las cuales va a aspirar van a ser más en el entorno del 5 o 6% que corresponde al cupón que estas emisiones están ofreciendo. Para poder beneficiarse de estas buenas perspectivas que tenemos en renta fija emergente, recomendaríamos a nuestros clientes invertir en nuestra gama de renta fija emergente donde tenemos fondos de renta fija emergente denominados en dólares, como el BGF Emerging Market Bond, fondos que invierten en activos en divisa local, como el BGF Emerging Market Local Currency, o también fondos con una estrategia de gestión un poco más flexible, como el BSF Emerging Markets Flexidynamic. Las valoraciones en el mercado de renta variable, por el contrario, no están baratas. Desde el punto de vista de BlackRock, ¿dónde tiene sentido asumir riesgo ahora mismo? Totalmente de acuerdo con que desde un punto de vista absoluto, las valoraciones en renta variable a nivel agregado no están baratas. Luego ya podemos discutir si están más o menos caras, pero desde luego no están baratas. Lo que pasa es que si lo miramos desde un punto de vista relativo, cambia totalmente la percepción. Es decir, si comparamos cómo están las valoraciones de renta variable comparados con otros activos, como es la renta fija, es donde sí que vemos que claramente tiene sentido asumir ese riesgo que comentábamos en renta variable y asumir ese riesgo que queremos que se va a ver recompensado. A nivel agregado, o sobre todo en economías desarrolladas, lo que tenemos también es una visión constructiva en renta variable, pero estamos buscando un perfil de compañías muy específico. Buscamos unas compañías con buena calidad, es decir, que el balance esté en una buena situación, que tengan unas perspectivas de crecimiento razonables, somos conscientes de que vivimos en un mundo de bajo crecimiento, pero que las compañías crezcan. Y por último, que tengan un potencial para poder pagar un dividendo o para poder incrementar su dividendo, porque creemos que en este entorno de tipos bajos, de rentabilidades bajas, van a ser las compañías que más se van a beneficiar y las primeras que van a entrar flujos por el lado de los inversores. También es verdad que en el lado de renta variable estamos positivos con renta variable emergente, también es verdad que durante los últimos años ha tenido cierta volatilidad y no han sido todo buenas noticias, pero creemos que la renta variable emergente está cotizando con un cierto descuento frente a la renta variable de países desarrollados, con lo cual las valoraciones son más atractivas. También creemos que los fundamentales son mejores, también en ello fruto de las mejores prácticas de gestión de estas compañías. Hemos visto una sofisticación, una mayor profesionalización de la gestión de estas compañías. Y también es verdad que en países emergentes tenemos unas mejores perspectivas macroeconómicas. Los mercados emergentes durante los próximos años van a crecer a tasas o a tipos más altos que las economías desarrolladas. Y por último, como comentaba también con la renta fija emergente, los flujos, creemos que también en este caso pueden ayudar a los inversores, porque creemos que estas mejores perspectivas pueden hacer a que los inversores a nivel agregado, a nivel global, inviertan parte de su patrimonio en renta variable emergente. Por otro lado, el sector financiero ha estado en el ojo del huracán en los últimos trimestres. ¿Cuál es vuestro posicionamiento dentro del sector? El sector financiero ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años, y especialmente en Europa, durante este año, es el sector que peor rentabilidad acumula desde inicios de año. Hay varios factores ahí que afectan. Por un lado, el entorno regulatorio adverso en el cual les toca a los bancos operar en este entorno de mercado. Por otro lado, los tipos bajos. Evidentemente, crecimiento bajo, tipos bajos, inflación baja tampoco ayuda. Y por tanto, todo esto lo que ha alastado es a la rentabilidad del sector. Claramente queremos distinguir y aunque creemos que el sector se va a enfrentar a retos estructurales por esta mayor regulación, por estos tipos bajos, por este crecimiento bajo, por esta inflación baja, creemos que hay oportunidades tácticas que se pueden aprovechar. Como comentábamos antes, en Estados Unidos, más pronto que tarde, van a subir tipos, con lo cual el entorno de tipos va a ser distinto en Estados Unidos. En mercados emergentes, el entorno de tipos también es distinto. Con lo cual hay entidades que tienen una exposición tanto al mercado americano como a mercados emergentes que creemos que van a operar en un entorno un poco mejor para lo que es la cuenta de resultados de los bancos. En Europa, por el contrario, seguimos un poco más conservadores. Creemos que el escenario de tipos bajos y de inflación baja va a durar más años y por tanto, los retos estructurales a los cuales se enfrenta el sector van a tardar más tiempo en materializarse y por tanto, los bancos van a tardar más tiempo en volver a dar los retornos que estaban dando en el pasado. Dicho esto, creemos que tácticamente tiene sentido invertir en el sector, favoreceríamos inversiones en Estados Unidos y en países emergentes y lo que seríamos es selectivos. Creo que habrá momentos en los cuales habrá que tener bancos y otros momentos en los cuales no habrá que tener con lo cual habrá que ser tácticos y selectivos. Ya por último, además de las oportunidades de inversión ya comentadas, ¿qué otras clases de activos o estrategias de inversión deberían de considerar los inversores? Haciendo un poco balance de los diferentes puntos que hemos tocado, hemos dicho que creemos que los inversores se van a ver recompensados por tener riesgo en renta variable, en crédito corporativo, en renta fija emergente, en renta variable emergente también, pero creemos que hay otra serie de activos que van a jugar un papel clave dentro de la cartera y que la función de tener una cartera diversificada va a ser clave en este entorno de mercado complicado. Por un lado, mencionaría el oro, que puede funcionar muy bien a la hora de descorrelacionar riesgos en cartera. Hemos visto como el oro se ha comportado como un activo refugio en momentos de estrés, con lo cual creemos que tiene sentido tener una parte de la cartera expuesto a riesgo de mercado, a riesgo económico, a riesgo de cómo se comportan los diferentes activos de renta variable y renta fija y que cuando haya estrés en esta parte de la cartera el oro te puede proteger y por otro lado, creemos que también tiene sentido incorporar en cartera estrategias de retorno absoluto, estrategias alternativas con un perfil de volatilidad medio y bajo que sobre todo lo que van a hacer es darnos retornos absolutos independientemente de cómo se estén comportando los mercados de renta variable y de renta fija, con lo cual aportan una fuente de rentabilidad y además esa fuente de rentabilidad también nos descorrelaciona de cuál es el comportamiento de mi exposición a renta variable y de mi exposición a renta fija. Manuel Guti-Remellado, muchísimas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com